El tablero con Fray Nelson No puede ser una tarea fácil elegir al sucesor de un papa. Pero yo creo que es mucho más difícil lo que tuvieron que afrontar aquellos cristianos de Roma en el siglo I, cuando fue llevado al martirio el apóstol Pedro. Imagínate lo que implica buscar al sucesor del apóstol, el sucesor del apóstol Pedro. Parece fundada una narración que dice que el primero que fue elegido fue un hombre llamado Clemente. Pero él pidió que se eligiera a otra persona y entonces eligieron a Lino y después de Lino eligieron a otro llamado Cleto o Anacleto. Pero cuando también Anacleto murió, por segunda vez le pidieron a Clemente que aceptara presidir la comunidad de Roma. Es el cuarto papa en la historia. Un hombre humilde, un hombre audaz, un hombre con una capacidad enorme de amor a Cristo y a la iglesia. San Clemente Romano, hoy en Al Tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, San Clemente Romano. Se ha dicho que la historia es maestra de la vida. Creo que eso vale para la historia civil, pero vale también, y cómo no, para la historia de la fe. Los grandes testigos, los grandes santos, los grandes maestros del pasado, no quedan simplemente en el recuerdo. Sus ejemplos nos animan hoy. Sus enseñanzas a menudo nos iluminan y nos aclaran, de modo que mal haríamos en despreciar nuestro pasado. Como católicos, tenemos una razón adicional para valorar lo que ha sucedido en siglos anteriores. Es que ya ha habido la experiencia de algunos que creyeron que basándose simplemente en la Biblia, lo tenían todo. Allá en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, un hombre llamado Martín Lutero, creyó que le bastaba la Biblia y le bastaba su conciencia, su Biblia y su conciencia, y con eso tenía suficiente. Pero por supuesto, ese comportamiento es históricamente irresponsable, porque la Biblia, la que él conoció, la que llegó a sus manos, no llegó volando por los aires desde la época de los apóstoles. La Biblia ha sido entregada y ha sido recibida. Y no se trata simplemente de un objeto muerto, como pasar un diamante de mucho valor de padres a hijos y de hijos a nietos. La Biblia, palabra viva, conserva su impacto, conserva su significado en un camino que se llama tradición. Cuando nosotros los católicos hablamos de tradición, no estamos refiriéndonos tanto a una serie de libros explicativos, sino nos estamos refiriendo fundamentalmente a un proceso, un proceso que empieza antes de que se escribiera lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. De acuerdo con los estudiosos, lo primero que tal vez se escribió de la palabra de Dios, pues fue varios años, muchos años después de la muerte y del anuncio de la resurrección de Cristo, bastantes años después, quizás 15, quizás 20 años después. Algunos creen que mucho más tiempo. Y de hecho, la Biblia, la parte que corresponde al Nuevo Testamento, fue escrita durante toda esa segunda mitad del siglo I, de modo que se cree que el libro del Apocalipsis terminó de escribirse, muy posiblemente, en la última década del siglo I. ¿De qué vivían aquellos cristianos? Los que no tenían una Biblia impresa, ni tampoco manuscrita. ¿De qué vivían ellos? Sobre todo en esos primeros años, en los que ni siquiera estaban los evangelios. ¿De qué vivían? Vivían de la transmisión viva de la fe a través de la comunidad. Transmisión viva de la fe a través de la comunidad. Eso es lo que se llama tradición. Y por eso nosotros, católicos, afirmamos que la Biblia es inseparable de la tradición. La tradición, ante todo, como proceso. Como proceso que nos abre el significado verdadero de las palabras de la Biblia. Por eso, ser verdaderamente católico implica tener un concepto muy claro y además muy alto de lo que significa tradición. Porque quiere decir que nosotros valoramos eso que hemos recibido. Eso lo valoramos. Y a la vez entendemos que tenemos una responsabilidad para entregar a las nuevas generaciones el mismo depósito, sin nosotros robar nada de él. Nosotros lo aprovechamos, nosotros lo valoramos, pero igualmente lo transmitimos. Al mismo tiempo, sigue siendo cierto lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, como aparece en el Evangelio según San Juan. El Espíritu Santo guía a la Iglesia y la va conduciendo a una verdad más plena, a una verdad perfecta y completa. Eso quiere decir que cada generación no solamente tiene el deber de transmitir íntegro el depósito de la fe, sino que con nuevos ejemplos de santidad, con nuevos métodos de catequesis, con nuevas epopeyas misioneras, con nueva sangre de nuevos mártires, sigue enriqueciendo ese torrente de vida que como el río que contempló el profeta Ezequiel, no hace sino ensancharse y ensancharse y dar vida a una y otra orilla. Todo esto es para decir que para nosotros la historia no es un museo. Ser católico significa participar de una vida, y esa vida que nosotros recibimos a través del proceso que he llamado tradición, porque así se llama, esa vida que nosotros recibimos, nosotros la encontramos palpitante en cada uno de los siglos de la Iglesia. Cuando yo pienso, por ejemplo, que mi comunidad religiosa, yo pertenezco a la Orden Dominicana, está próxima a cumplir 800 años de fundación. Desde ya, ayúdenme, alégrense conmigo. Desde 1216 se echa a andar esto que llamamos la Orden de Predicadores, la Orden Dominicana. Vamos a cumplir 800 años de servicio en la Iglesia. Pero lo más hermoso para mí no es que haya grandes festividades o aplausos. Lo más hermoso es sentir que el mismo Cristo que enamoró a un Pedro de Verona, o a un Martín de Porres, o a una Catalina de Siena, o a un Tomás de Aquino, o a un Francisco Col, el mismo Cristo que cautivó, que atrajo a esas personas, llevando a muchos a la santidad, desde la humildad de un Juan Macías, hasta aquellos que han sido papas y santos, como San Pío V en el siglo XVI. Ese mismo Cristo es el Cristo que me ha llamado a mí. Es el mismo. Le decía Dios una vez a Santa Catalina de Siena, ni el sol era más sol en aquella época, ni los alimentos eran mejores en ese tiempo. El mismo Dios que hizo santos en el siglo XIII y en el XIV, y en el XV, y en el XIX, y en el XXI, ese mismo Dios, es el mismo Dios que ha acompañado con su presencia providente, que ha alimentado con la fuerza de su Espíritu, que ha iluminado la mente de tantos, para que seamos todos un solo rebaño y un solo pastor. Por eso vamos a dedicar esta octava temporada a una mirada a nuestra historia. Varias veces hemos hablado de que nuestra Iglesia Católica es como una familia, y en una familia uno necesita conocer la historia. Un niño, pensemos en un niño que tiene ocho o nueve años, y que vive en un país muy distinto del país de origen de sus papás. Vamos a suponer que este es un niño nacido, por ejemplo, en el Perú, pero resulta que desde tempranísima edad sus papás migraron, fueron por ejemplo a Inglaterra, y este niño ha crecido en Inglaterra, y de hecho su primer idioma fue prácticamente el inglés. Pero un día, teniendo ocho o nueve años de edad, él vuelve al Perú, y en el Perú se encuentra con un señor muy sonriente, muy simpático, un viejito como buena persona, pero eso no le dice nada a él, hasta que empiezan a explicarle quién es. Ese abuelito, que él se encuentra en Trujillo, o en Arequipa, o en Lima, ese viejito buena persona, no es simplemente un buena persona, es su abuelito, es el abuelo. Y la historia de ese abuelo, y el trabajo de ese abuelo, y cómo ese abuelo sacó su familia adelante, y el amor que se tuvo con la abuelita, y cómo tuvieron que luchar, porque también tuvieron problemas, y también tuvieron dificultades. Pero este abuelito y esta abuelita, trabajaron juntos, y sacaron adelante a esos hijos, y ellos eran muy pobres, ellos eran unos campesinos, allá arriba en la sierra, y tuvieron que trabajar muchísimo, pero ellos querían que sus hijos se educaran más. Y a raíz de eso, un día, uno de esos hijos, tuvo la idea, que al principio parecía una idea muy loca, yo quiero irme al extranjero, yo quiero probar suerte en Inglaterra. Y entonces este niño se da cuenta de que su historia, ha dependido completamente, de los grandes ideales, y de la tremenda generosidad, de hombres como ese viejito buena persona, lo digo con todo el cariño del alma, ese abuelito. Saber la historia de ese abuelito, hace que él se sienta mucho más feliz de ser lo que es. Ahora entiendo que mi esfuerzo, cuando estoy allá batallando con las tareas, los deberes del colegio, y cuando a veces me da pereza hacer lo que tengo que hacer, pero ahora entiendo que mi esfuerzo es parte de un camino, es un camino que ha recorrido toda mi familia. Y yo quisiera, en esta octava temporada, yo quisiera que nosotros recuperáramos ese sentido de la historia, ese sentido de la familia. Por eso vamos a hablar de muchos personajes, pero yo quisiera, y que el Espíritu Santo nos lo conceda, yo quisiera que nosotros pudiéramos ver a cada uno de estos personajes, y pudiéramos sentirlos tan cercanos, tan cercanos, como este chiquito peruano, se siente feliz al saludar a su abuelito, y cuando ya oye todas esas historias, y cuando se queda hasta tarde en la noche, oyendo todo lo que ha sufrido el abuelito, y las alegrías que tiene, y los bailes que hacen, y las comidas, entonces el niño se siente feliz, de pertenecer a la familia a la que pertenece, se siente gozoso, se siente orgulloso en el mejor sentido de la palabra, y así tenemos que sentirnos también nosotros. No, nosotros no podemos decir, como decía Lutero, mi Biblia y mi conciencia, y mi familia, ¿qué? ¿Quién me enseñó a valorar esa palabra de Dios? Si no es mi familia, ante todo mi familia espiritual, mi iglesia, mi santa iglesia católica, la que me ha enseñado a valorar esa palabra, a valorar la santidad, a entender que hay un Dios, que es providente, pero que no es cómplice de mis pecados. Así empezamos mis hermanos, esta octava temporada, ahí vamos dando comienzo, una mirada a la historia de la iglesia, una mirada a la historia de tu familia espiritual. Ya regresamos con, Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con, Al Tablero con Fray Nelson. Al Tablero con Fray Nelson. Mira cómo se escribe, sin guiones, sin espacios, Al Tablero con Fray Nelson, arroba, cristovision.org. Ese es el lugar. Aquí es donde hay que escribir. Ahí pueden venir tus preguntas, tus sugerencias, tus críticas, también tus voces de ánimo, esas también se necesitan. Al Tablero con Fray Nelson, arroba, cristovision.org. Y si quieres recibir evangelización católica, todos los santos días, en tu buzón, entonces, mándanos un correo a esta dirección, amigos, arroba, fraynelson.com. Esto es para la evangelización, todos los días en tu buzón. Y esto es para este programa, Al Tablero con Fray Nelson, arroba, cristovision.org. Hola Fray Nelson, lo felicito por su programa, gracias por adelantado y Dios lo bendiga. Marta Uribe Hernández Buenas, Fray Nelson, Dios lo bendiga. Gracias por sus enseñanzas y felicitaciones porque el lenguaje que usas es tan sencillo y fácil de entender que tanto niños como adultos lo podemos escuchar entendiendo el mensaje. Cordial saludo. Durante varios siglos, los protestantes de Inglaterra y de Escocia oprimieron duramente a los católicos de la isla de Irlanda, que es la isla vecina a Inglaterra, Gales y Escocia. Y durante esos tiempos de persecución a los católicos era muy difícil, por supuesto, la formación de los sacerdotes. En lo peor de aquellos años, si una familia hospedaba a un sacerdote católico o le permitía celebrar la misa en casa a un sacerdote católico, por ese solo hecho podía ser enviada a prisión la familia entera. Fueron años muy duros. Estamos refiriéndonos siglo XVII, por ejemplo. y en aquella época el Papa tenía una gran preocupación por la suerte de los miles y miles, los millones de católicos que estaban en Irlanda. Se necesitaba formar sacerdotes porque sin ellos no tenemos la Eucaristía, no tenemos los sacramentos. Pero, ¿cómo formar sacerdotes si el Imperio Británico lo impedía completamente? Entonces, pues se necesitaba todo un proceso, salían de la isla, llegaban, por ejemplo, a Francia como si fueran a estudiar otra cosa o como si fueran a hacer comercio y algunos se formaron en Francia y luego volvían también subrepticiamente a la isla de Irlanda. pero en un cierto momento el Papa de aquella época decidió darles un convento en Roma para que los irlandeses, por ejemplo, en el caso de nosotros los dominicos, para que los dominicos irlandeses pudieran estudiar para el sacerdocio, formarse para el sacerdocio allá en Roma y luego pudieran volver a su propio lugar. para que aparezcan dos cosas. Primero, que los héroes de la fe los ha habido en todos los lugares y en todos los tiempos y segundo, para que aparezca este nombre. San Clemente. Es conocido como San Clemente Romano, no porque ese fuera su apellido, sino porque San Clemente fue obispo en Roma. Por supuesto, ser obispo en Roma es lo que nosotros llamamos Papa. O sea que San Clemente es uno de los Papas. ¿Correcto? La Basílica que lleva el nombre de San Clemente fue la que recibieron los dominicos irlandeses como una concesión especial de otro Papa para que pudieran formarse allá en Roma dado que las condiciones en su propio país eran extremadamente difíciles. San Clemente. ¿De qué época es este Clemente? Es del siglo primero. Aparece mencionado en la Biblia. Si tú buscas en la carta a los filipenses capítulo 4 versículo 3 ahí se menciona a San Clemente. Obviamente no aparece la partícula San. La carta a los filipenses fue escrita por San Pablo. Esta carta tiene cuatro capítulos y aquí estamos por supuesto en el último de esos cuatro capítulos. casi siempre en sus cartas Pablo al final pone saludos y recomendaciones. Esta carta no es la excepción. Entonces dice San Pablo en ese versículo que le recomienda a un hombre llamado Sísigo le recomienda que ayude a algunos de los colaboradores que él ha tenido y entre esos colaboradores menciona a una persona llamada Evodia y menciona también a un hombre llamado Clemente. O sea que Clemente aparece mencionado en la Biblia. Nosotros desconocemos quiénes fueron los primeros que llevaron la fe cristiana a la ciudad de Roma porque los filipenses se llaman así porque están en la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos que es una ciudad que queda en Macedonia al norte de Grecia. Clemente fue colaborador de Pablo en varios lugares según parece y Clemente se volvió uno de los hombres claves en los orígenes de la fe cristiana en Roma. No sabemos exactamente quiénes fueron los que llevaron por primera vez esa fe. Hay una carta del apóstol San Pablo a los romanos que es la carta más extensa de las que él escribió. Pero cuando Pablo escribe a los romanos no escribe a todo el pueblo romano sino escribe a los cristianos de Roma. Lo cual significa que cuando Pablo escribe esa carta ya había comunidad cristiana en la capital del imperio. No sabemos exactamente quiénes iniciaron esa comunidad. Podemos considerar los verdaderos héroes anónimos. Pero luego esa comunidad cristiana recibió a sus dos más ilustres visitantes al mismo Pablo que llegó allá a Roma y luego o por la misma época al apóstol Pedro. Pedro y Pablo estuvieron ahí. Pablo estuvo encarcelado en la ciudad de Roma porque él había pedido entrevistarse con el César. entonces estuvo encarcelado allá y el libro de los hechos de los apóstoles termina contando que estuvo dos años completos viviendo allá en Roma con relativa libertad. Esos dos años eran el tiempo máximo de detención si no se le presentaban cargos a una persona. Quiere decir que probablemente después de esa detención de dos años de la que se habla en los hechos de los apóstoles Pablo salió y siguió predicando parece que ese fue el momento donde él siguió por la costa del mediterráneo hasta llegar a España hay huella de la presencia de San Pablo en la costa del mediterráneo español especialmente en una población en una ciudad que se llama Tarragona que los romanos llamaban Tarraco allá incluso hay una iglesia que recuerda el lugar donde se supone que estuvo predicando Pablo pero después de esa incursión hacia España en algún momento volvió a Roma y hacia el año 67 de nuestra era Pablo lo mismo que Pedro entregó su sangre por eso aunque ni Pedro ni Pablo fueron los fundadores estrictamente hablando de la comunidad cristiana en Roma no cabe duda de que fueron cabeza visible y singularmente el apóstol Pedro podemos darle la primacía a Pedro no solo por lo que dicen los evangelios sobre esta piedra edificaré mi iglesia por ejemplo o también aquello de que yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca y tú una vez confirmado confirma a tus hermanos palabras que le dice Cristo a Pedro no solo por esos textos bíblicos sino porque el mismo Pablo en sus cartas dice que el consideraba a Pedro como columna de la iglesia Pedro muere en Roma y Pablo también hay una antigua tradición que dice que la primera persona a la que se volvieron los ojos a la que se volvió la mirada para que reemplazara a Pedro como cabeza visible de la comunidad cristiana en Roma fue precisamente este hombre Clemente que tenía ya para ese entonces todo un camino recorrido de servicio a la iglesia es que tú piensa en qué momento fue escrita la carta a los filipenses entre la carta a los filipenses donde ya se le reconoce como un colaborador hasta el año 67 pues fácilmente han pasado más de 10 años que están indicando que Clemente es un hombre que lleva ya una trayectoria de servicio y que indudablemente es reconocido por la comunidad como verdadero testigo del evangelio parece que él fue elegido directamente para suceder a Pedro pero en un acto de profunda humildad él dijo que no se sentía capaz que él prefería que eligieran a otro y entonces eligieron a un hombre llamado Lino y después de Lino vino otro llamado Anacleto también conocido por el nombre breve Cleto entonces después del apóstol Pedro viene Lino después viene Anacleto y cuando Anacleto también muere todavía estaba Clemente en buena salud era el año 88 año 88 de nuestra era Pedro murió en el 67 más o menos en el año 88 muere Anacleto y entonces nombran a Clemente queda Clemente como cabeza de la iglesia de Roma Clemente fue papa y terminó su existencia en el año 97 fue martirizado de una manera horrorosa le amarraron un ancla pues un ancla debajo al cuello y lo arrojaron al mar esto sucedió en la región del Ponto y fue orden o fue consecuencia de una orden de destierro dada por el emperador Trajano Trajano ordenó el destierro al Ponto y luego allá pues la persecución no se detuvo sino que finalmente mandaron que fuera sacrificado que fuera eliminado de esa manera durante sus años de pontificado es decir durante estos breves años él escribió una carta a la comunidad de Corinto y es muy interesante porque en nuestras Biblias tenemos primera carta y segunda carta a los Corintios y es muy interesante ver que San Clemente le escribe a esta misma comunidad recordándoles la autoridad del apóstol Pablo pero sobre todo dejando testimonio que la comunidad de Corinto que estaba pasando por una situación muy difícil porque había como una insurrección interna contra los presbíteros los jefes de la comunidad de Corinto esa comunidad busca una voz y busca una luz en Roma y busca una luz en el sucesor de Pedro por eso comenta el Papa Benedicto que la carta a los Corintios la carta de San Clemente Romano a los Corintios sería uno de los primeros ejemplos de lo que significa la primacía de autoridad doctrinal de la sede de Roma estas son las historias que nos hacen sentir que somos parte de esta familia que esta gente es la que ha hecho posible que nosotros también tengamos fe y que nosotros sepamos de que raíz venimos que la misma fuerza y el mismo amor que los movió a ellos nos mueva a nosotros amén al tablero con Fray Nelson y el mismo amor